Más que todo es para empezar a realizar, no empezar, sino que ya continuar en base a lo que les envié, en base a lo que les envié en la plataforma hace una semana, me parece que es. Entonces, está programado unas actividades, para que no se complique mucho la actividad de educación física, obviamente.